Muchísimas gracias, estoy rodeada, ya me verán, nos venimos a la Feria del Libro y ya voy a saludar a Sofía Antonás, que es la Coordinadora del Área de Letras para que nos cuente toda la movida que está sucediendo acá. ¿Cómo te va, todo bien? Bien, bien, muy bien, muchas gracias por venir. Sí, estamos rodeadas de nuestro mejor público, los niños y adolescentes que estamos esperando en la Feria. Bueno, una nueva edición, ya la número 22. ¿Con qué se van a encontrar todos aquellos que vengan? Bueno, es la edición más grande que estamos teniendo, como decís, la número 22. Esta vez estamos del 31 de mayo al 16 de junio, abarca tres fines de semana y tiene más de 140 actividades, así que es la feria más grande que estamos atravesando desde que empezó. Vamos a tener obras de teatro, cine, talleres, presentaciones de libros y, bueno, además de las editoriales que van a estar vendiendo sus libros como siempre. ¿Habrá también oferta extranjera en qué consiste? Sí, van a venir autores y autoras de Argentina y otros países y esta vez está como mucho más enfocado en el público juvenil, adolescentes y jóvenes, así que van a haber muchas presentaciones de libros para ellos. Contanos un poquito sobre el Espacio Bienal de Arte Infantil y Juvenil de Montevideo. Bueno, es un espacio que genera la Cámara y que, bueno, va a estar en la Feria del 31 de mayo al 16 de junio. Bueno, así que hay varios espacios para que puedan venir. Vamos a repasar el horario y hasta cuándo están. Bueno, de lunes a viernes de 9 a 19 horas y sábados y domingos de 12 a 20 aquí en la Intendencia de Montevideo. Bueno, el público y la recepción viene siendo maravillosa. Yo te agradezco mucho por estos minutos. Invitamos a todos a que se sumen y antes de cerrar voy a conversar acá con alguno de los chicos que están recorriendo la feria. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, prometieron todos portarse muy bien. Yo los felicito porque el silencio que hicieron fue maravilloso. ¿De qué colegio son? ¿De qué escuelas son? El Fátima. El Fátima. Muy bien, bueno. ¿Qué les pareció la feria? La verdad bien. A mí mucho no me gusta leer, pero... Bueno, hay que empezar a leer. Sí, claro. Había muchos libros lindos y yo me compré uno. Bueno, aprovechen a mandar saludos porque muchos de ustedes... Vamos, me voy a caer. ¡Saludos a mi papá! ¡Nos despedimos desde acá! ¡Salí a televisión! ¡Salí a televisión, viste! ¡Te quiero! ¡Te quiero a mi familia! ¡Saludos a mi hermana! Bueno, muchas gracias. ¡Te quiero mucho, abuelo! ¡Saludos a mi familia! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Saludos para todos! ¡Chau, chau! ¡Te quiero mucho! ¡Se viene! ¡Nadie aquí! ¡Se viene nadie aquí! ¡Tremendo! ¡Ay, qué lindo! ¡Cuántos saludos a la familia!